La noticia de hoy tiene que ver con Luis Chávez, el comunicado que publica en sus redes sociales, oficiales, el Club Pachuca, es que Luis Chávez decidió pagar su propia cláusula de rescisión. En estos casos, Paco, suele suceder que el dinero que puso para liquidar esa cláusula de salida se lo termina reembolsando su nuevo club. Aunque no recuerdo, en el fútbol mexicano al menos, que esto haya ocurrido. Inédito. Inédito. O sea, yo me acuerdo, al tiempo que vemos el comunicado de Pachuca, recuerdo los casos de Torrado, de Toño de Nigris, que en paz descanse, del Tecate Corona, que le plantaron cara al pacto de caballeros y siendo jugadores libres se fueron a buscar una oportunidad al fútbol de Europa. Pero bajo este esquema no recuerdo algo semejante. No, inédito. Inédito y puede sentar un precedente. Puede sentar un precedente porque si tienes un grupo de empresarios... Desconozco a fondo el tema. Sí, desconozco a fondo el tema. Yo sé que, porque lo hablé con el licenciado Martínez y con Jesús Martínez, padre, y me dijo que no era sencilla la negociación con Rusia por la situación que se está viviendo. Y después viene esta noticia. Si hay un grupo de empresarios o el club que dice, págala, yo te respaldo y luego te lo reembolso, va a sentar un precedente delicado. Delicado, ¿no? Porque es, digamos que, bueno, perfecto, no me vendes, no me vas a negociar, pues yo pago la cláusula de rescisión, que además no sé cuál sea la cantidad. Un futbolista que claro que puede ir a Europa, por supuesto que puede ir a Europa, que terminando la Copa del Mundo para mí se tenía que haber ido. No necesariamente a Rusia, a otro país en Europa, pero es una situación muy interesante, que habrá que investigar a fondo y a ver cómo termina este tema. Sí, él es jugador libre en este momento y entonces tiene la opción de acomodarse donde quiera. Tenía la opción de Monterrey, aparentemente pues no la ha tomado. El señor Martínez se va a llevar, se lleva el dinero, no tiene por qué regalar el dinero. No, pues no, son activos suyos, ¿no? Es su activo y lo puede vender a Monterrey. Oye, ¿en cuánto estará la cláusula de rescisión? Yo digo que más caro que la venta. O sea, arriba de 10. Más caro. Sí, más caro que la venta. Es que si la cláusula de rescisión... Es claro, es para que no te lo lleves, es más caro. Pero aquí hay un personaje que a ver, es que no está huerta, ¿cómo es? No, no, o sea, es más... No, 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 el representante, Bruguera, Bruguera... Ah, no sé quién sea su representante, honestamente. Bragarnik. Bragarnik. Bueno, es que... Y rájale, ahí va. Porque fue el que le dijo, no firmes, no hagas esto, no hagas el otro, la, 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 la... O sea, jugándole. Alguien así como jugador para pagar su cláusula de rescisión, digo, hay niveles, pero yo creo que nadie en el mundo así como jugador, como futbolista, dice, toma, aquí está y me voy. Esto es empresario. Sí, ahora, dejando un poquito lo económico, yo lo veo por el ángulo de que si es cierto que va Moscú, si es, bueno, en caso de que se dé, si es cierto que no compite en eventos internacionales ahora el fútbol ruso, pero también es cierto que sí es una ventana más cercana para buscar el brinco luego a otro lado, ¿no? Porque yo acabo de verlo con Garazquelia, que estaba en el Rubín Kazán, y luego regresó a Georgia por problemas ya de este tema, de la guerra, y llegó por allá en época de pandemia también y finalmente está jugando en el Napoli, ¿no? O sea, sí veo una ventana más cercana para poder hacer otra cosa, pero sí brinca mucho el tema económico. Sí, porque no debe ser algo barato, y bueno, yo me pongo a ver todos los obstáculos que tienes que librar para irte a Europa, este uno de los que se suman, no tienes pasaporte europeo, como sea, tu momento esplendor te llegó a los 24, 25, ahora tienes 27, se va cerrando la ventana de oportunidad, y luego para que regresen tan rápido, por eso me duele tanto, pero yo sí creo que si queremos que en México vayan más futbolistas al extranjero Tienen que debutar antes Y no, y tiene que haber una modificación o un candado en el tema del mercado interno, porque si Monterrey te ofrece 12 y Chivas te ofrece 14, o América te ofrece lo que pagó por Kevin Álvarez, pues ¿cómo lo vas a mandar a Europa? ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a mandar a Europa? ¿Cómo lo vas a mandar a Europa? Te pagan menos ¿Cómo? No te vas a pelear con tu empresa Por eso, entonces no lo vas a mandar a Europa Entonces, si no lo reglamentas, porque no está reglamentado, que cada quien venda sus bolillos al que le paguen mejor Ah, bueno, entonces seguiremos en todo caso fortaleciendo la liga, pero nuestros jugadores no van a ir al extranjero Pero lo que sí es que el camino menos complicado, Mario, para Luis Chávez habría sido, bueno, menos complicado, por eso tal cual, tomar Monterrey, seguramente bien pagado, una negociación interna, pero lo que quiere es otra cosa, y ojo que la liga rusa ya empezó porque el invierno es muy crudo y entonces tienen un parón importante decirte a meterle, sería el primer futbolista mexicano en la liga rusa ¿Qué habría sido mejor para él, Mario? No, ahorita, por ejemplo, esto es un síntoma, un signo bien importante de que él quiere salir quiere jugar fuera, está bien respaldado, no sé por quién no desconozco como Paco, por supuesto, la transacción pero la cosa real es que él quiere irse, no quiere quedarse en México y eso a mí, para mí, me parece muy bien Es la segunda oferta que rechaza, se acuerdan que ya había habido otra, no sé si de Tigres incluso, esta es la segunda de jugar en México yo lo veo bien por él, porque él quiere y quiere y quiere y quiere irse Este equipo tampoco es de los que aspiran a ser campeones Ahí jugó Lev Yashin, el Dínamo de Moscú perdieron su primer partido, terminaron novenos la temporada pasada a 25 puntos del campeón o sea, no es el Zenit de San Petersburgo, no es el Seska de Moscú Bueno, vamos a ver en qué termina, pero la noticia es esta Y no va Sánchez con él, ¿verdad? No Bueno, es que, no, no, claro Tuve a este jugador con Sánchez en las elecciones y Sánchez en las elecciones Y no, 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 no